Nos sorprendieron mostrándonos cómo habían logrado casi calcar nuestros forros. Entonces, eso gustó mucho a los americanos y se dieron cuenta que había mucha habilidad en el personal del ejército. Ustedes sabían que el CEPRO no tenía personal, porque el ejército normalmente hay una rotación a máximo seis meses, seis meses de rotación, o sea, para que se capaciten, y en este caso CEPRO no tenía personal. Hasta donde tengo entendido, porque no conozco esos detalles, pero hasta donde tengo entendido, CEPRO tenía personal civil, que sí era permanente. Inclusive la señora que les estoy comentando de la anécdota, que era la jefa de confeccionistas, era una señora, cuando nos la presentaron, que decía que tenía muchísimos años trabajando ahí, y por eso la habían designado a ella como la encargada de las demás señoras. Pero era un montón de, todas mujeres, confeccionistas y muy hábiles, y además súper entusiasmadas. Y tanto es así, que hasta parte de la anécdota es que cayó tan en gracia y causó tanta impresión esta señora por su habilidad, que literalmente los ejecutivos de Poemblanc dijeron, queremos que esta señora se envíe a Estados Unidos para nosotros certificarla. La señora era una profesora del Ministerio de Educación. Ah, no tengo la menor idea. Es que la décima octava blindada no tiene personal civil. Esa era una profesora, una profesora, de cuatro que tienen, para capacitar a los soldados que en el CEPRO les dan un entrenamiento de tres meses antes de salir a la calle ya licenciados. O sea, nunca hubiera podido haber, como dice el congresista Pariona, un personal permanente. ¿En alguna oportunidad a ustedes le dijeron que FAME podría hacer esos chalecos? Realmente no. Yo no conocía exactamente qué hacía FAME y no tenía la menor idea de si FAME podía hacerlo, no. ¿No tuvieron conocimiento de lo que se hacía en FAME entonces? No. Y hasta donde yo sé, FAME no hacía chalecos en ese momento. A fines del 2010 ya empezó a hacer chalecos. Pero hasta donde tengo entendido, la tecnología que usa FAME es tecnología ya obsoleta. No es tecnología última. ¿Por qué es obsoleta? NJ04. Ustedes ya la han calificado. ¿Han visto sus chalecos? El NJ es un estándar, no es una calificación mía o individual, es un estándar mundial. Si hablamos de NJ04, es un estándar anterior. El estándar hoy es el NJ06. Es objetivo, no es una opinión. Correcto. Bueno, me dijo si alguien había viajado para ver los chalecos al final. ¿Alguien viajó? No, no, no llegaron. Nadie, ni al inicio tampoco de las negociaciones. ¿Hasta Estados Unidos? Hasta Estados Unidos. Nadie viajó, ¿no? Ni tampoco si hubo alguien que los probó. No, bueno, como le repito. Cuando llegaron, nadie probó. Después que llegaron, yo tengo entendido que lo probaron, pero no con mi presencia. Pero sé que inclusive ha habido una prueba hasta en el BRAE. Y sí lo han probado, ha habido más de una prueba. Hasta donde yo tengo entendido, pero yo no he estado presente. Correcto. Bueno, señor Andrés Sánchez Escalante. Sí, sí, congresista Pariola. Para los 5 mil chalecos, ¿qué cantidad de personal se requería? Ya es una pregunta técnica que no tengo respuesta, no sé exactamente. O sea, el ratio de productividad por persona no la recuerdo. No, tampoco supo si hubiera existido un requerimiento de presupuesto del Ejército para los 5 mil chalecos, seguro. Bueno, honestamente no entro en esos detalles. Si no es mucha indiscreción, señor Sánchez, ¿podría decirnos en el momento en qué empresa está? En ese momento yo tengo una empresa particular que es Proceint. ¿También de seguridad? Justamente vendo los chalecos. ¿Vende chalecos? A las empresas privadas. ¿A empresas privadas? ¿Al Ejército no? No, no, a empresas de seguridad. ¿Y qué clase de chalecos? Estos de acá. ¿Los que no nos mostró? Sí. Son estos. ¿Y ese qué precio tiene? Estos son, bueno, este en particular es la línea más cara. Este está en el orden de los 700 dólares. ¿Tiene Kepler también? No, este viene con una galleta. Mezcla. Exactamente. Correcto. Y por eso pesa mucho menos inclusive que los demás. Ok, señor Sánchez, muchísimas gracias por su colaboración. Suspendemos la sesión siendo las 6 y 15.